El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nada más que toque tu piel Que no existe Imagínate mi cuarto comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Imagínate mi cuarto comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso baby Y tu mano ya reclama En eso siempre estamos